Cuando nos enteramos de la audiencia decidimos que era fundamental participar como movimiento de mujeres, movimiento feminista. Creo que es ineludible un encuentro como este, no podemos dejar de dar nuestra palabra, somos la voz de un sector de la sociedad, de un sector de las mujeres totalmente vulnerado desde todos los ángulos, entonces me parece que es fundamental que estemos acá diciendo lo que pensamos. Una jornada que viene ya desarrollándose desde las 2 de la tarde, ¿quiénes han estado exponiendo? ¿Qué ha sido lo más interesante de la tarde? Mirá, yo siempre valoro el hecho de poder escuchar a todos y todas, que cada uno se exprese. Nosotros venimos a defender el derecho a que se respete nuestro cuerpo por sobre todas las cosas. Nosotras ponemos el cuerpo y nos parece que es fundamental que nosotras podamos decidir que los estados y los hombres siempre han tenido la capacidad de decisión sobre lo que pasa en el cuerpo de las mujeres. La lucha feminista ha podido ir avanzando, este tema sobre todo es algo que avanza a paso muy lento, pero bueno, la lucha se sostiene y hay que seguir. Esto también generado desde la Asociación de Abogados, ¿no? Interesante el marco que siempre tiene que estar encuadrado dentro de la ley. Exacto, sí, sí. La verdad que me parece muy interesante que se abra las puertas a la sociedad, digamos. Acá vienen instituciones, personas, ciudadanos comunes. Yo vengo en representación del Frente de Género y Diversidad Sexual del Movimiento Evita y la voz de las mujeres que no pueden estar acá hoy, ¿no? ¿Cómo estamos con el tema del aborto aquí en Tandil específicamente en relación al resto por ahí de la provincia de Buenos Aires? ¿Se está un poquitito más atrasado? ¿Se está igual? Mirá, acá contamos con la consejería que funciona ILE en el hospital. El tema es que desde que hubo un cambio de gobierno ha habido un retroceso, ¿no? Y como hay que una persecución a los profesionales que brindan este servicio. Está todo enmarcado dentro de lo que la ley dice, no se está haciendo nada por fuera de la ley y sin embargo, últimamente están sufriendo como una persecución para retroceder, ¿no? Como señalando que están haciendo cosas aberrantes que no son así. Está todo enmarcado. Eso con respecto a los últimos números que se han dado del Hospital Ramón Santa María. Claro, sí, 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 sí. Sí, con respecto a eso surgió todo este gran debate. Obviamente, nosotros lo que queremos es que no se retroceda. Son derechos que hemos ganado las mujeres, los movimientos de mujeres y no hay que retroceder. Acá lo importante es que las mujeres puedan acceder a lo que cada una de ellas decida. El Estado tiene que garantizar que el aborto sea seguro y gratuito y legal. Después queda, como lo dije recién, en la conciencia de cada mujer de acuerdo a lo que tiene como proyecto de vida. Con un debate bastante diverso. En realidad, básicamente, creo que hay dos posiciones bastante claras con respecto al debate. Y nosotros manifestando un poco que, por un lado, celebramos que la asociación de abogados esté generando este espacio, pero por otro lado, nos parece que hay debates que ya hemos, como movimiento de mujeres, hemos avanzado y que consideramos un piso de debate que no deberíamos estar retrocediendo en relación a esto de si aborto, si aborto o no. Uno, donde nosotros lo que planteamos es la realidad existente social de mujeres cotidianamente que se enfrentan a la decisión de no continuar un embarazo por diferentes razones y las cuales las llevan a cabo frente a muchas vulnerabilidades, siendo que hoy el aborto sigue siendo ilegal. En ese sentido, apelamos a que se avance en materia de política pública para garantizar que estas decisiones, el día de mañana, sean llevadas con el cuidado que corresponde. Nosotros lo que manifestamos es la necesidad de que se siga trabajando en base a la Consejería de Salud Sexual y Reproductiva en el hospital, y a que se fortalezca aún más, porque este año ha sido un año complejo para la consejería, así que apuntamos a su consolidación y a que se profundice el acompañamiento del Estado a todas las mujeres que decidan interrumpir su embarazo. Gracias. 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 Gracias.